Música 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 Sabes que son mexicanas normal de brazos Música 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 Cuando es caso de dinero, hoy no puedo comprar un trabajo de dinero Aunque fuera un hombre rico, no me sabe comprar una ciudad Tú te vendes y yo no compro, nunca diría comprar un trabajo de dinero Porque el día que no hay miedo, de ese amor se convierte en la tierra Yo te quise, yo te agarra, para las monas del día de hoy Porque fuiste a la patria, nunca más pensaré en tu querer ¡Suscríbete al canal!